Hola, esto es Fairies Hems, mi nombre es Lidia, mi nombre es Brenda, el día de hoy recrearemos estos maquillajes que ven acá de Brenda, el de Brenda y el mío. Muy bien, vamos a empezar, espero que les guste. Nosotros ya nos pusimos el primer en el otro ojo, ya está, ya está. Como el anterior, nos usamos siempre, bueno, esta vez yo usé este primer que me llegó y yo el de B.E.A.P.L. Y ya me quise todo, ahora solamente vamos a empezar a poner los sombras, yo voy a utilizar esta paleta de sombras, voy a empezar utilizando el color que ven acá, este. Yo voy a ir utilizando estas sombras que son de Weather Mobile y entre los lindas iré usando otra paleta que es de el aire. Con ese color que les mostré, vamos a ir marcando lo que es el huequito de papá, del ojo. Vamos a hacer de esta manera para que se difumine con el otro tono que voy a utilizar, que va a ser un tono muy escuro. Yo para remarcar voy a usar una paleta así, o diré unas brochas así para empezar con este color que es un poco rojo. Para que luego lo mezcle con el violeta y se vea como queda. Luego igual voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Laser y vamos a utilizar esta paleta. Después el color negro y esos dos colores. Como pueden ver, ya me puse el tono rojo, no está todavía difuminado. Lo voy a poner en la paleta y lo pongo bien en la paleta. Los dos colores. Vamos a marcar con una línea. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, cometí un gran error. Este está como un tono negro. Espero que se pueda corregir. y lo tiramos y vamos a tapar el agua con el tono que debemos y lo tiramos o si se equivocan también pueden usar las toallitas del maquillante se lo desmaquilan un poco y se lo vuelven a poner el primer pero si realmente ya habían avanzado mucho en el maquillaje y no se lo van a deshincar todo como ya me ayudó entonces vamos a marcar una línea con ese como vemos una línea con el tono borgoña rojo o sea tiene un tono más o menos rojizo tirado algo así es muy bonito el color me gusta mucho bueno al poner la mezcla del color rojo con el violeta el mezclo le quedó entre un morado y un violeta entonces eso vamos a combinarlo con este tipo de brocha yo voy a utilizar esta brochita plana para poner el color negro y vamos a ponerlo empezando con la línea de abajo del párpado a toquecito y vamos a ir subiendo bueno yo creo que estos maquillajes pueden hacérselo para fiestas para una noche especial o si les gusta salen así en el párpado a toquecito voy a usar el azul voy a mezclarlo pero solamente en la parte inferior del ojo con una brocha más delgada con esta brocha y vamos a ir remarcando en forma de un tipo de triángulo de una avellana como dicen ya va a quedar así con el negro y luego de nuevo vuelven a agarrar la brochita yo estoy utilizando esta brochita redonda con el color borbón voy a agarrar una brocha que tengo mucho más pegada para fijar la parte de abajo yo intenté hacer un tipo de colores medio galaxias por eso es que ya tengo mucho brillo en mis ojos y ya van a ir difuminando y más donde nos va a quedar así luego vamos a tomar de la paleta, la anterior paleta de esta paleta de acá vamos a tomar los tonos, este tono de acá y el tono de acá lado estos dos tonos vamos a ir combinando lo que voy a hacer es, voy a agarrar una brochita así y ya sé por qué la anterior se manchó, era esta brochita y vamos a agarrar las dos con esta voy a agarrar el color más parecido al borboña y con este a un verde con estachita más o menos un verde para acá y algo así ese de acá, agarramos y vamos a ir marcando como la línea del ojo como si fuera delineado, solo lo de abajo al terminar de difuminar como pueden ver ahora voy a otra vez aplicar el primer en la parte de abajo para que agarre más el pigmento que este color sería un agua marina y voy a hacerlo con el by Apple y voy a pegar un poco de chiste en este caso y luego agarramos la brochita y ponemos la brochita y ponemos la brochita y lo ponemos sobre, sobre esto y así voy a ir combinando solo el color Con una brocha así Yo voy a ponerle El primer Que es de White and White Lo voy a humedecer Y así va a agarrar Mucho más fuerte Y va a pigmentar mucho más el color Y vamos a difuminar un poquito Los colores que hay Y Luego agarramos Nuevamente el color de acá No sé si se ve Este color de acá más o menos Agarramos ese color nuevamente Y ponemos Sobre Para que quede igual que tú Y difuminamos Este color Que es el agua marina Que les dije Que es de White and White Lo pueden Tienen que ir Como para el párpado móvil Lo tienen que ir poniendo Como Con toquecito Porque si lo van a arrastrar Así Van quitando No va a ser color ¿No? Entonces Así es una buena forma Para que sea La pigmentación Ahora lo que voy a hacer Es agarrar El color De esta paleta El color De acá Este doradito Súper clarito Ese vamos a agarrar Con el dedito Yo lo hice así Agarramos con el dedito Y lo ponemos Sobre todo el párpado móvil Al medio Solo al centro Con toquecitos Hasta arriba Para crear este efecto Que ven acá Toquecitos Agarramos una brochita Y ponemos Esto de atrás Este Color de lita En el animal del ojo Y Lo mismo Iba a hacer Justo en el animal del ojo Yo voy a poner El color Este que es igual Aguamarina De la misma marca Que esto Con una brocha Mucho muy delgada Vamos a ponerla Este que ya vieron Que siempre lo uso Que es en gel Listo Y Vamos a ir Limpiando El exceso Que había dejado El pueblito Igual agarramos Otra brochita De la lita Para poner Lo que es Un iluminador Y Yo voy a utilizar Para la parte de arriba Esto es de De Jordana Es un color Pelado 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 No, no Es el número Es el 4 Agarramos ese Y Vamos a poner El lima Y Dos partes Dos partes Dos partes El inmunador De El inmunador El inmunador Voy a usar El color No Es el color Para quitarlo Y Yo voy a utilizar Esta de Italia El delineador El inmunador Para quitarlo De Se quita De De El 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 He probado muchos pegamentos para que sepan chiquitas y realmente no me ha servido demasiado como separen a las fiestas se estrenan en la calienta, un poco de calor o el ambiente entonces hemos encontrado que hay que adecir a la red y es un poco negro no pones directamente las pestañas y te quedan muy bien pero bueno, a las pestañas pues si, no a tus pestañas, a las pestañas fichas en esta parte e intentar ponerte en la parte que te lo has delineado, no en tus propias pestañas porque si no, para el día siguiente va a ser un poco, al día siguiente o cuando llegues a tu casa va a ser un poco difícil sacar porque es un pegamento muy bueno, muy fuerte entonces lo que ahí debes hacer es ponerte con vaselina, ir sacándotelo con vaselina con mucho cuidado porque si no, puedes llegar a arrancar tus pestañas verdaderos y es lo bueno de este pegamento igual que no te, no te hace como que arder ni nada de eso porque hay otros pegamentos que hemos probado de todo que no, hacen arder mucho el ojo y ya digamos, las pestañas se ponen al final verdad entonces ya se hacen lagrimear y ya como que se arruinan casi todo tu maquillaje listo, ya pegamos las pestañas de este lado vamos a poner más brillito para que sean igualitos, gemelos, los ojos y ya tenemos que hacer un poco de agua y ya tenemos que hacer un poco de agua quería intercalar estos y estos brillos que los voy a, que los pueden encontrar en tiendas de maquillaje no son exactamente, hay unos que me ofrecieron para las uñas pero no, no quería esos entonces si los pego con un pegamento mucho más suave para que agarren y van a ver mi creación a ver que te lo queda no 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 no